En la mañanera, un ojito vamos a echarle a la mañanera, es que el presidente con un mapa puso las vidrias férreas que hay en el país, pero dijo, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región, no queremos que en el futuro se privatice, pero nada más, y es que el viernes de la semana pasada, la marina tomó las instalaciones de una compañía privada de tren. De los Larrea, nada más. Les dijeron, denos chanza, y estaban en pláticas porque ellos decían, no, nosotros tenemos socios, no podemos cederles esta vía nada más porque sí, y vámonos, que les dobran la manita y que se las toman. Ahora se está discutiendo entre los analistas si es una expropiación, o si como dice el gobierno, nada más les dijeron, no, nada más se las vamos a tomar prestadas tantito. Un ratito. Según dicen, esto es aquí entre nosotros. Chisme, sí, sí, tú sabes que nada más el chisme. Sí, sí, no digas. Parece ser que no va a poder terminar al término de su mandato la ruta transísmica. Entonces, al parecer, para evitar, pues, malos comentarios por no cumplir con ese objetivo, por eso tomó la ruta de esta empresa. Porque decían que construir una paralela era la solución. Ajá, sí, pero aquí ya nada más habría que aumentarle un cachito y ya. Pues, aunque él se queje de que antes los remataron los ferrocarriles con cedillo y que no sé qué, parece una pequeña expropiación lo que hace prender entre los funcionarios, los gente poderosa y los inversionistas, las alarmas en este país. Y hay que recordar que los larreas son sus cuates, ¿eh? No, ya no. Hace mucho que no, no es cierto. Nunca han sido cuates. A ver, independientemente de eso, la figura de la expropiación existe de acuerdo a la ley por causa de utilidad pública. Y está bien. Claro. Y, por ejemplo, los ejes viales fueron muchas expropiaciones. Todos los presidentes han expropiado de algún modo u otro, dependiendo de lo que sus necesidades, o sea, no sería algo que digan, ah, esto nunca había sucedido antes, sí ha sucedido. A mí lo que me llama la atención es que, como no lo conocemos el proyecto, yo no sé qué tan viable sea ese corredor. Porque ya existía ese corredor con el ferrocarril de Tehuantepec o Ismico desde la época de Porfirio Díaz. Lo he comentado aquí varias veces. Se inaugura en 1907 y durante siete años tiene unas ganancias increíbles ese ferrocarril que unía el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca. No más que en el 14 inauguran el canal de Panamá y obviamente se viene para abajo toda la productividad o la plusvalía que tenía ese ferrocarril porque era mucho más rápido y conveniente. El canal lo sigue siendo porque, digamos, hoy habilitan la vía y otra vez tenemos ferrocarril. Entonces, llega un barco a Oaxaca, a Salina Cruz, desembarca del barco la mercancía, la sube a un tren, ese tren llega a Veracruz, desembarca la mercancía y la sube a un barco. Toda esa operación te la ahorras viniendo en barco desde el inicio. Entonces, yo no veo realmente todavía, y como insisto, no nos han dejado ver en qué consiste, si va a ser de pasajeros o nada más para carga entre Oaxaca y Veracruz. Yo no veo todavía, porque no nos han enseñado, cuáles son las ventajas de este corredor. Muchas, yo sí las veo. Es interesante ver que Coatzacoalcos se le bautizó Puerto México en el tiempo de Porfirio Díaz. Y el único vestigio que queda de eso es la calle que está en la colonia Roma Azul, Puerto México. Y es apostarle a las tecnologías pasadas. No va a servir de nada eso, va a ser otro elefante blanco. Pues eso lo podemos discutir en la asamblea, como dicen. Pero el problema es la manera en que se tomó esas instalaciones. Eso es lo que resultó violento. Por cierto, también en la mañanera, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, apoyamos a Tabasco, Chiapas y Veracruz. Nos dan mucha confianza los gobernadores. Cuitláhuac García es un buen gobernador que ha sido atacado estos últimos días. Y le dio su respaldo por haber convocado a una manifestación contra el Poder Judicial. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron muy fuerte. María Ruiz, qué programa tan horrible. Solo se la pasan criticando al gobierno. Imagínense si el señor presidente se la pasara como ustedes, aplastado, echando puro desorden, dando consejos al público incoherentes. Imagínense lo que hace, es lo que hace, es lo que hace, nada más que él está parado. Él se siente un filósofo divino. De ahí ya se va a dormir. Se va a dormir. La delicia. Ya no se sabe más de él hasta el día siguiente. Y ya no se sabe más de él.